Música Mateus el centro llega a Fercer una buena carga del posible rematadores Alves de puñetazo Magas que la vuelve a meter ahí y Alves finalmente salta, se queda con el balón viene Carl Heinz, saca centro buscando a Berthold directo a las manos del portero Alves que buena actuación del portero del equipo de Uruguay, aquí está el remate Música 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 Música